También que en estos momentos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dando un mensaje a su país. Más adelante hablaremos de lo sucedido el día de hoy en Venezuela. Mientras tanto, vamos directo a este mensaje. ...del distribuidor Altamira. Ese distribuidor queda al lado de la base militar, base aérea de La Carlota. La Carlota es una pista con estacionamiento y con servicios para aviones pequeños, militares, fundamentalmente, y del Estado, y los helicópteros. Es una pista y es una base militar. Ahora, ahí mismo ocurrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra constitución. Y como centro de operaciones de nuestros oficiales, de los oficiales, cuidando la base aérea que no fuera atacada nuevamente, como fue en el 2017, que no fuera intentada asaltar o quemada. Se fueron desarrollando los eventos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, amaneció, 7 de la mañana, y ya fuimos conociendo el rostro de los presentes. Bueno, hagamos un breve recuento de lo sucedido hoy en Venezuela, a pesar de que más adelante hablaremos a fondo del tema. Esta madrugada, el presidente encargado, opositor de Venezuela, Juan Guaidó, llegó con militares a la casa de otro de los líderes opositores, uno de los más afamados líderes opositores, Leopoldo López, y con la ayuda de los militares disidentes, lo sacó de esta prisión domiciliaria que cumplía. Después llegaron a la base militar de La Carlota, donde convocaron a una movilización de ciudadanos. Esto es exactamente lo que el presidente Maduro está negando, dice que La Carlota nunca estuvo tomada. Las movilizaciones fueron violentas, hubo uso de gases lacrimógenos, hubo uso de tanques, incluso uno de ellos atropelló, dejando sin vida a una persona. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro. Dice que La Carlota, esta base militar a la que la oposición convocó una movilización, no fue tomada el día de hoy. Más adelante, hablemos del tema. Se dieron unos sucesos inolvidables para Venezuela, como fue la toma de la Plaza Altamira durante seis meses, por una cuarentena de generales.